Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Sobi, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un gran video, el día de hoy les voy a enseñar cómo sembrar semillas de kale en siembra directa. Kale se escribe K de kilo, A de alfa, L de lópez, E de elefante, kale. Y la razón por la cual las quiero sembrar es que son unas semillas que ordené de los Estados Unidos. Y las he estado probando acá en mi huerto, yo miro que sí funcionan. También les voy a mostrar unas matas que ya tengo que ya están más grandes, pero en este momento me gustaría venir y mostrarle bien las semillas y comenzar a sembrar estas semillas de kale acá en este bancal que yo tengo acá. Ya cosechamos todo lo que teníamos, tenemos el espacio disponible y ya viene el frío, ¿verdad? Ya tenemos que estar comenzándonos a preparar para el invierno y el kale desde invierno, así que sembramos semillas de kale. Vean amigos, estas son las semillas de kale. Esta variedad es kale lucinato, según es dinosaurio, la variedad de dinosaurio, miren el tamaño que tienen esas semillas. Se parecen como todas las semillas de las brasigas, redonditas, colores negros, a veces morados, pero miren, así es como se ven estas semillas. La verdad sí son muy diminutas. Entonces ahorita les voy a venir, les voy a mostrar bien la forma de cómo sembrar estas semillas. Pero, ¿saben qué? Mejor antes de comenzar a sembrar las semillas, les quiero mostrar las matas que ya tengo para que tengan una idea bien de cómo se ve el kale, por si no la han visto. Esta es una de las plantas de kale que ya tengo, miren amigos, para que primero, antes de hacerles el video, quería sembrarlas primero para asegurarme que sí fueran a germinar las semillas. Y si germinan, miren esta hermosura de kale, ya comienza a agarrar esa textura que todos conocemos. Vean, y miren las hojas, tienen esa forma así como que fuera una cola de dinosaurio, por eso es que le dicen kale dinosaurio. Y veo que también, algo que sí tiene esta clase de kale, que sí es muy, atrae muchas babosas y caracoles por lo delicioso que es. Entonces van a tener que tener mucho cuidado con esas plagas y solo les quería mostrar esta mata de kale. De hecho aquí tengo uno más grande, este era el que me quería enfocar más en este, déjenme lo voy a sacar bien de ahí. De esta mata era la que me quería enfocar porque miren el tamaño de ese kale, ya está grande, ya se está desarrollando bien. Ya si quisiéramos, pudiéramos cortar un par de hojas solo para probarlo, pero no lo voy a hacer. Pero miren, lo que yo les quería mostrar más que todo en el tamañito de olla que lo tengo sembrado. Esta olla es una que nosotros reciclamos de nuestra cocina para que se den cuenta que ustedes pueden sembrar lo que se propongan en cualquier lugar. Pero vean cómo se ve esta hermosura de kale. De hecho aquí había echado dos semillas de kale, por eso es que está saliendo una plantita aquí a la par. Por el momento las voy a dejar acá y ya más adelante las voy a tener que trasplantar, pero miren esa hermosura de kale, amigos. Entonces voy a ir y vamos a comenzar a sembrar esas semillas. Este es el espacio donde vamos a sembrar todas estas semillas, miren. Así es como se va a ver este lugar, todo este pedazo donde tenemos los tomates, tenemos unas habas, pero la mayoría de este bancal ya está vacío. Como les decía, tengo el espacio disponible. Entonces en toda esta fila de acá, así que se vea paralela, vamos a sembrar esas semillas. Pero les quería mostrar un truco. Pero para sembrar las semillas de kale la vamos a dejar alrededor de dos cuartos porque sí crecen mucho. Pero cuando sembramos las semillas, eso solo les voy a dar la demostración ahorita y después ya lo hacemos. Venimos, abrimos un hoyo pequeño, ponemos dos semillas. Ya cuando hayamos puesto las semillas, le vamos a poner una especie de protector del lado de arriba. Vean, la razón por la cual le vamos a poner ese bote es porque el bote va a ayudarnos a mantener esa humedad. Porque las semillas, dije, o sin humedad no van a germinar. Y eso sí ya me ha pasado a mí, entonces esa va a ser la idea que yo les estaba dando. Vamos a comenzar a sembrar las semillas. Como les decía, vamos a abrir un agujero alrededor de un centímetro y medio y vamos a echar dos semillitas. Vamos a echar dos por si una no germina. Si se nos va tres no pasa nada por si una no germina, la otra va a germinar. Solo venimos cuando ya hayamos echado la semilla, vamos a echarle la tierra de encima y le vamos a poner el bote. El bote nos va a hacer como esa especie de invernadero que nosotros queremos. ¿Se dan cuenta que es fácil sembrarlas? Aquí vamos a sembrar otra de este lado. Miren, entonces vamos a repetir. Quitamos la tapadera, hacemos el pequeño agujero. Hacemos el pequeño agujero y vamos a echar esas dos semillas que queremos. Vean, una, dos, las tapamos, ponemos la tapadera encima. Vamos a repetir lo mismo acá, pequeño agujero, dos semillas y le ponemos el invernadero, tapadera, lo que ustedes tengan, se lo ponemos del lado de arriba, vean. Y ya lo dejamos así. Vamos a hacer una de este lado. Pequeño agujero, dos semillas. Volvemos a tapar su invernadero. Seguimos sembrando. Dos semillas, pequeño invernadero. Más para acá, vamos a repetir lo mismo. Ya tenemos sembradas esas semillas de quedo. Todavía tengo unas acá, vamos a ver dónde las ponemos. Seguimos repitiendo. Venimos, hacemos un pequeño agujero. Echamos dos semillas y le ponemos el invernadero. Y les digo, amigos, la razón por la cual también les estoy poniendo el invernadero, porque estas semillas son muy pequeñas. Y si nosotros no nos acordamos dónde las plantamos, cómo vamos a saber después. Entonces, también eso de ponerle el invernadero también nos va a ayudar a más adelante saber dónde fue donde las pusimos. Últimas cuatro semillas que tengo. Entonces, pequeño agujero. Dos semillas. Las tapamos y le ponemos el invernadero. Vamos a hacer una más para acá también. Y como les digo, amigos, estas semillas van a estar germinando alrededor de unos cinco a siete días. Van a germinar, van a comenzar a salir esos primeros dos cotiledones. Y los primeros dos cotiledones se ven como que fueran como todas las, como todos los primeros dos cotiledones de las brásicas. Con esa forma de corazón. Vean, ya tenemos estos quedos sembrados acá. Ahora solo nos falta esperar. Y algo que les quería mostrar, amigos, de que cuando ya germinan las semillas, así es como se ven esos almácigos de kale, como todas las brásicas. Las primeras dos hojas que son los cotiledones, las hojas falsas, parecen corazón. Y luego ya viene la hoja verdadera. Pero así es como se ven esas semillas, esos germinados de kale. Les quería mostrar otro kale, que este hice en siembra directa. Miren, ya va creciendo. Este sí está sembrado acá directo al suelo. Y creo que había puesto más. Aquí hay otro, miren. Eso solo les estoy mostrando los kale, para que sí se den cuenta que sí salen. Hay unos de que no van a salir, por supuesto, pero no pasa nada, ¿verdad? Solo por el video voy a venir. Voy a cortar una hoja y la voy a probar enfrente de ustedes. Siempre cuando corten las hojas, acuérdense de cortar las hojas más grandes. No cortan las hojas pequeñas. Ok, amigos. Vamos a probar esta hoja de kale. Sabe como cualquier otro keo. La verdad no tiene mucho sabor. Podríamos decir como que tiene un sabor entre una hoja de coliflor. Y una hoja... No sé. Para mí sabe más como coliflor, pero este keo es muy nutritivo. Sí se los recomiendo. Como a nosotros nos gusta cocinar el keo, acá en nuestro huerto es... A veces nosotros venimos, lo hacemos en ensaladas cuando está tierno, así como este. Y cuando ya está un poquito más fibroso, lo picamos, lo cortamos bien y lo hacemos frito con cebolla y tomate. Sabe rico. También hay muchas personas que lo hacen en jugos, en aguas. Como ustedes lo quieran usar, también lo pueden hacer horneado. Los pueden hacer como que fueran botanas. Agarran las hojas, las cortan así grandes, les echan sal y pimienta y un poquito de aceite. Los meten al horno en la temperatura a 180 grados centígrados. Por unos 8 minutos los sacan y ya tienen esos kale chips que le dicen. También lo pueden hacer con esto. Ok amigos, este fue mi video sobre la siembra directa de kale. Espero que les guste el video. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal, compartanlo en sus redes sociales que si nos ayuda demasiado. Y más adelante cuando ya crezca, cuando ya tengamos ese kale y ya estemos cosechando, los voy a invitar que me acompañen y lo vamos a cocinar. Lo vamos a hacer de diferentes formas para que ustedes también, para darles ideas de cómo lo pueden hacer ustedes. Cuídense, Dios los bendiga. Adiós amigos. Oh, miren lo que está atrás de mí, un gran chilacayote. Ya tengo otro más grande para cosechar. Cuídense amigos, Dios los bendiga. Adiós. Oh, otra cosa. Nunca pierden el entusiasmo de seguir sembrando sus propias semillas. Porque cuando uno siembra, siempre va a cosechar y eso es bueno. Imagínense comer esas deliciosas frutas, verduras frescas que nosotros mismos sembramos. ¿Qué más queremos?